Yo le creé el tema, digamos, en base a lo que... Contraretamos, digamos, un tema de lo que hizo el acérrimo rival, digamos. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, en realidad es ingenio, ingenio puro. La verdad que cuando lo hice, pensé en todo, en todo, desde que arrancó San Martín de la liga hasta la primera, y bueno, y de acuerdo a eso, iba pensando, iba poniendo lo que me parecía a mí que era justo, digamos. Hay cosas que ellos, los temas que escriban ellos, digamos, no tienen memoria, y en base a eso, yo iba contrarrestando todo lo que era San Martín. La verdad que no tenía ni la más mínima idea que podía tener esta repercusión. ¿Y qué te dijeron tus compañeros, digamos? No, no, la verdad que ellos siempre me apoyaron. Y yo no vengo, no es que yo vengo inventando canciones desde ahora, desde hace rato que vengo, desde el año 88, 89, que vengo creando canciones para San Martín. Hay hinchadas que están haciendo este tema, nada más que nosotros cambiamos las letras, y nosotros ponemos letras que realmente puedan ser ideal para San Martín. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!